Por fin te encuentro y tú ya no te escondes, sé que no fue un error Ya no tendré que adivinar tu nombre, ni imaginar tu voz Mi intención no es asustarte por mirarte más de lo normal Pero debo apresurarme porque tú te vas Y no me voy a perdonar, si conocerte fue una causa perdida Y si no te vuelvo a encontrar, será por mala suerte o por cobardía Tú me lograste enamorar, y aunque podría negarlo una y mil veces Yo no me voy a perdonar, si por nunca admitirlo tú desapareces Yo no me voy a perdonar, si no me voy a perdonar, si no me voy a perdonar